La posición que se deberá adoptar será la siguiente, talones juntos, punta de los pies ligeramente separadas, más o menos 60 grados, piernas extendidas y cuerpo erguido, hombros hacia atrás, brazos caídos con naturalidad, a los costados con la espalda de las manos hacia el cuerpo, dedos extendidos y juntos, tocando ligeramente los costados, la cabeza erguida y levantada con naturalidad, la barba recogida y la vista al frente.